¡Oh, Leo Messi, dios del fútbol! Desde la Liga Española la respuesta ha sido tajante. Una España sin Cataluña es una liga sin el Barcelona. La Liga Española sin el Barça o el Madrid, los dos medias igual, no es Liga Española, no tienen rival. Tal ha sido la insistencia por parte del Campeonato Nacional que incluso el ex primer ministro francés, Manuel Valls, de ascendencia catalana, llegó a proponer que el Barça jugara en el torneo galo. Sobre este escenario se ha pronunciado Zinedine Zidane, entrenador del eterno rival. Lo que no veo y espero que no va a pasar es una liga sin Barcelona. Eso no lo quiero. En repetidas ocasiones el Camp Nou, el estadio del Barcelona, se ha convertido en una plataforma a favor del independentismo. Con una capacidad de cerca de 100.000 espectadores, es el campo de fútbol más grande de Europa. Desde la ejecutiva del club, tienen una postura abiertamente a favor de la independencia catalana. El FC Barcelona permanece fiel a su compromiso histórico para defender la nación, la democracia, la libertad de expresión y de autodeterminación. Condenamos cualquier acto que pueda impedir el libre ejercicio de estos derechos. Pep Guardiola, el entrenador más laureado en la historia del equipo, participa activamente en la causa catalana, haciendo presencia en actos políticos. Gerard Piqué, defensa estrella del Barça, tampoco ha escondido su apoyo al referendo. Desde hoy hasta el domingo, expresemosnos pacíficamente, no les demos ninguna excusa, es lo que quieren y cantemos bien alto y bien fuerte. Votaremos. Piqué también es jugador de la selección española, algo que describe como un orgullo. Él fue una de las piezas más importantes en el Mundial que el equipo ibérico ganó en 2010, el único en su historia. En el plano económico, el Barcelona ingresa cada temporada 160 millones de dólares por derechos televisivos. Es junto con el Real Madrid el equipo que más cuantía recibe en la Liga por este negocio.